Se está grabando para Odio 15 Lo mejor de filmaciones internacional Gracias Odio 15 Nos vamos retirando Muchas gracias Vamos a despedirnos Con esta bonita canción Mi compadre Goku Mi compadre La familia Mikey Guamaní Para que no se queden Un poquito tristes Les vamos a complacer Está congelado Salud mamá yésiga Eso Y nos detendimos con esta semilla Arriba Ay, ¿qué es eso? Para la familia Roca Y eso Y para Nelly Y para Mikey Y eso Debo ser una idiota De llorar Debo ser una sosa De llorar Sabiendo que no me amas Yo llorando estoy Debo ser una idiota Salud mamá yésiga Si el amor es así No sé qué Rosita no se azota Mis amigos me dicen Olvídalo Olvídalo Hasta mi madrecita No llora el verbo Perdóname mamita Algún día lo olvidaré Debo ser un bello Olvídalo Si el amor es así No sé qué Salud mamá yésiga Para mi compañero Yancito Salud Y Vanessa Vanesa y Yancito Para Danielito Iván Fuentes Salud salud Arriba Juliaca La familia Guabaní Daniel Iván Fuentes Salud mamá yésiga Y cómo lo cantamos Sin llorar Sin llorar Debo ser una idiota De llorar Oye Goku Debo ser una sosa De llorar Sabiendo que no me amas Yo llorando estoy por favor Guabanuco Me puse una idiota De llorar Por favor Si el amor es así No sé qué Quedas Mis amigos me dicen Olvídese No llores Hasta mi madrecita No llora el verbo Perdóname mamita Algún día Debo ser una idiota Si el amor es así No sé qué Para la familia Soto ¡Familia Soto! No te hagas el dolor O sin vergüenza No te hagas el dolor O sin vergüenza Mírate al espejo Estás acabando Mírate al espejo Estás mi chanjero ¡Y eso! No te hagas el dolor O sin vergüenza No te hagas el dolor O sin vergüenza Mírate al espejo Estás acabando Mírate al espejo Estás mi chanjero ¡Y que vive el santo! ¡Salud! ¡Eso! ¡Rosita! ¡Y nos veímos! ¡Gracias! ¡Y feliz cumpleaños Don Lorenzo! ¡Muchísimas gracias! ¡Don Lorenzo! ¡Ay, ay, ay! ¡Báilalo, gozalo así! ¡Báilalo, gozalo así! Don Lorenzo ¡Gianet! ¡Jéssica! ¡Eli! ¡Y compadre Freddy! ¡Y cómo lo bailamos! ¡Esa zapateadita! ¡Eh, zapateando, zapateando! ¡Dale, dale! ¡Para Don Lorenzo! ¡Y su esposa, Meli! ¡La guaduqueña, guaduqueña! ¡Guaduco, guaduco, guaduco, guaduco! ¡Es así! ¡Es así! ¡Es así! ¡Es así! ¡Muchísimas gracias! ¡Ahora sí nos vamos! ¡Gracias! ¡Disfruten de esta noche! ¡Sigan divirtiéndose! ¡Gracias! ¡A las hermanas Guamaní! ¡Al señor Freddy! ¡Nelly! ¡Yéssica! ¡Yéssica! ¡Sanet! ¡Muchas gracias! ¡Pronto nos vamos a volver a encontrar! ¡Gracias! ¡El 28 de agosto! ¡Los esperamos! ¡Eso! ¡Sa, sa, sa! ¡Zapateadito! ¡Sa, sa, sa! ¡Zapateadito! ¡Sa, sa, sa! ¡Zapateadito! ¡Gracias! 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 ¡Gracias a los fabulosos! ¡Gracias! ¡E, eh, eh! ¡Señores! Los esperamos el 28 de agosto en el Santa Rosa Entrada gratis para ustedes, para toda la familia